demuestran todo lo que le digo. El panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene las horas contadas al frente del gobierno y en una de esas también las de su libertad. La justicia lo espera, con las rejas abiertas, claro. El secretario de Gobernación, la cargada total del poder absoluto. Cabeza de Vaca quedará abajo, sin fuero, indigente, amenazado por su sucesor morenista, quien le prepara un grueso expediente de agravios. Las apuestas se inclinan a que Cabeza de Vaca no podrá decir ni mu. Saldrá corriendo. Él promete no hacerlo, sino quedarse, defenderse y convertirse en garrapata sobre los lomos de la nueva administración. Habrá que ver. Bienvenidos, amigos, a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues, amigos, le espero una celda fría. Va en serio, Cabeza de Vaca. Le quedan pocos días. Tienen los días contados. Pero hasta el propio José Cárdenas, que trabaja para Grupo Imagen, amigo de Ciro Gómez Leiva, muy seguramente otro de los brothers, José Cárdenas, quien también anteriormente se habría burlado del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, puso lo siguiente. Américo Villarreal trae a Cabeza de Vaca entre ojos porque le llenó de pedritas el camino rumbo a Palacio de Gobierno. Lo acusó de vínculos con el narco, impugnó las elecciones, lo quiso meter a la cárcel para impedir su toma de posesión y hasta se habla de amenazas de muerte. Pero el panista Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, tiene las horas contadas al frente del gobierno de Tamaulipas y en una de esas también las de su libertad. La justicia lo espera con las rejas abiertas. Esto fue lo que dijo José Cárdenas. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. De los seis estados de la república en los que hubo elecciones este año, la transición en Tamaulipas ha sido la más accidentada y por mucho. Ser gobernador de ese estado no es sencillo. Dejar de serlo, por supuesto, tampoco. Y me explico. Dos exmandatarios encarcelados, tres investigados y un candidato asesinado en las últimas tres décadas demuestran todo lo que le dijo. El panista Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, tiene las horas contadas al frente del gobierno y en una de esas también las de su libertad. La justicia lo espera con las rejas abiertas, claro. El fuero salvó a Cabeza de Vaca de la cárcel tras las acusaciones por delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y defraudición fiscal. Pero la cosa cambiará cuando esa inmunidad se le acabe el primer minuto del sábado. No falta nada. Su sucesor, Américo Villarreal, trae a Cabeza de Vaca entre ojos porque le llenó de piedritas el camino rumbo al Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria, lo acusó de vínculos con el narco, impugnó las elecciones, lo quiso meter a la cárcel para impedir su toma de posesión y hasta se habla de amenazas de muerte. La rueda de la fortuna política pondrá ahora arriba a don Américo, quien por si fuera poco ya recibió las bendiciones del presidente de la República y del secretario de Gobernación, la cargada total del poder absoluto. Cabeza de Vaca quedará abajo, sin fuero, indigente, amenazado por su sucesor morenista, quien le prepara un grueso expediente de agravios. Las apuestas se inclinan a que Cabeza de Vaca no podrá decir ni mu, saldrá corriendo. Él promete no hacerlo, sino quedarse, defenderse y convertirse en garrapata sobre los lomos de la nueva administración. Habrá que ver. Bueno, pues así sale José Cárdenas a dar este mensaje a través de sus redes sociales. ¿Ustedes qué creen? ¿Le quedan los días contados a Cabeza de Vaca? Déjamelo en los comentarios. Américo Villarreal se ratifica su triunfo luego después de que Cabeza de Vaca le puso varios obstáculos. Pero vaya, bien dice el dicho que ríe de último, ríe mejor. Es porque valida el Tribunal Electoral la elección de Tamaulipas. Américo Villarreal será el gobernador. Esto es inminente. Se acabó el pan en Tamaulipas. También lo perdieron. Con los votos de los magistrados Yanín Otálora, Malasis, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdés y Mónica Soto Fragoso. A favor del proyecto que valida la elección en la cual salió triunfante el doctor Américo Villarreal como gobernador de Tamaulipas, se desestimaron las acusaciones del pan en las que se argumentaron una presunta intervención del crimen organizado para beneficiar la campaña de Morenista en el proceso electoral. Curioso porque se acuerdan que uno de los magistrados presidentes, precisamente este que vemos aquí en pantalla, Reyes Rodríguez Mondragón, quien se le vio comiendo con Carolina Villano en un restaurante, pues muy fifí, allá en Polanco, en la Ciudad de México. Pues miren, él no votó a favor, o sea que muy seguramente votó en contra. Y entonces, así defendiendo a sus amigos los prianistas, se destapa una vez más este señor. José Luis Vargas Valdés, por su lado, pone la sala superior del tribunal, resuelve por unanimidad de votos confirmar el cómputo la elegibilidad del candidato ganador y la declaración de la validez de la elección en Tamaulipas, así como la entrega de la constancia de mayoría en favor de América, perdón, Américo Villarreal a Naya. Este es el momento donde se anunciaba en sección pública extraordinaria del tribunal electoral, confirma la validez de la elección y la entrega de constancias de mayoría del estado de Tamaulipas a favor de Américo Villarreal. Escuchemos. En consecuencia, en el juicio de revisión constitucional electoral 101 de este año se resuelve. Primero, se modifica la sentencia controvertida para quedar en términos del ejecutorio. Segundo, se confirma el cómputo estatal, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección, así como la entrega de la constancia de mayoría expedida a favor de Américo Villarreal a Naya. Tercero, se vincula al Instituto Nacional Electoral en términos de lo expuesto en la ejecutoria. Al haberse resuelto el asunto incluido en el orden del día de esta sesión pública extraordinaria, en consecuencia... Bueno, pues ahí está la transmisión directamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver si no lo pasa luego Televisa y se quiera dañar de estos vídeos que no son de su propiedad. Inclusive este tuit lo puso nuestra amiga Cacagoto, le mandamos un saludote, ¿no? Entonces, Américo Villarreal, recuerden que recientemente iba a regresar al Senado, ya que Cabeza de Vaca estaba iniciando una persecución en su contra. Ante esta situación, Américo Villarreal puso lo siguiente en Twitter, ante la embestida de un gobierno que no respeta instituciones y que busca por todas las formas quebrantar el orden, arrebatar la voluntad de los tamaulipecos que votaron democráticamente por la esperanza y la honestidad el pasado 5 de junio. Y esta es la solicitud donde está pidiendo su reingreso al Senado a partir del lunes 26 de septiembre hasta el viernes 30 de septiembre. Menciona aquí, he decidido reincorporarme al Senado de la República hasta el 30 de septiembre y proteger así la gobernabilidad, la transformación y el cambio en Tamaulipas. Mientras tanto, mencionan, ¿no? Que sí, aquí, miren, ya reincorporaron a Villarreal al talero de asistencias en el Senado. Ahí aparece su nombre, Villarreal Anaya Américo. En fin, salieron así los opositores a decir que Américo Villarreal ya era senador. Por eso le ponen aquí, sabrá el senador Villarreal que desde ayer ya es integrante de la Comisión de Energía del Senado mexicano, dice. Aunque ayer faltó a la sesión. Una prueba más de que es senador en activo, ¿no? ¿Por qué salieron a mencionar esto los prianistas, la oposición? Bueno, todo tiene un sentido, ahorita vamos a explicar. Pero aquí es donde mencionan a Américo Villarreal. Presente. Senador Américo Villarreal Anaya. Senador. Bueno, ahí lo nombraban, ¿no? También pusieron acá, donde supuestamente el presidente del Senado, Armenta, ratificó la integración del doctor Américo Villarreal a la Cámara de Diputados, así como lo mencionaba aquí el senador Nar. Senador Américo Villarreal Anaya comunicación con la que se informa de su reincorporación a sus labores legislativas a partir del día 26 de septiembre del 2022. Bueno, ahí es donde mencionan, ¿no? Que sí daban por hecho que Américo Villarreal había regresado al Senado. El Senado aprobó después, al día siguiente prácticamente, ese mismo día, la licencia de Américo Villarreal volvió a pedir permiso. ¿Pero por qué Villarreal quiso meterse al Senado? Porque quería tener el fuero que le daba como senador y para que no pudiera haber una persecución en contra de él, mientras Cabeza de Vaca termina su mandato este, pues ya, mañana, ¿no? 30 de septiembre. Entonces, el Senado regresa a su escaño, pero mencionan luego los pianistas que no puede ser gobernador, ya que para ser gobernador debe pasar por lo menos 120 días antes de que decida, este, pues lanzarse para este tipo de encargo, ¿no? Por eso salieron a burlarse los opositores. Aquí Loret, miren, que siempre, ¿no? Américo Villarreal no regresa al Senado. Y aquí está el comunicado que pone Villarreal. Le pueden poner pausa para que lo lean más detalladamente, ¿no? Y salen a decir los opositores. Ahora Morena dice que el PAN intenta engañar, están desesperados, pero si el que decidió regresar al Senado fue el doctor Américo Villarreal, dicen que Cabeza de Vaca fue desaforado, pero la Suprema Corte ya resolvió que ese procedimiento fue inconstitucional. ¡Qué bárbaro! Entonces, aquí si nos vamos al artículo 79, numeral 4, dice, no pueden obtener el cargo de gobernador del estado por elección a los que desempeñen algún cargo o comisión de otros estados o de la federación, o sea, no puedes ser gobernador si eres senador. A menos que te separes de tus funciones como senador 120 días antes de la elección, sean o no de elección popular, dice acá, ¿no? Entonces, como Américo Villarreal regresa al Senado y luego vuelve a pedir licencia, dicen que de qué pasar 120 días y pues ya estamos a un día, ¿no? De que sea el gobernador. Ya está declarado, eso ya no es duda, ya no cabe duda alguna. Pero pues nada más eran las trampas que querían poner los pianistas para que así Villarreal no llegue a la gubernatura, no tome el poder. Pues lo que le espera Cabeza de Vaca, una celda fría, ¿va en serio? Me quedan pocos días. Si empiezas al respecto, deja tu comentario, dale me gusta al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Nos estaremos viendo en una próxima videoinformación, amigos, y recuerden que los números siempre sean exactos en el sofraude. Nos vemos, hasta la próxima.